de París, ese es el punto, ese es el punto en que ellos han estado enfocados y han estado discutiendo con las autoridades, y no cuando soy, la industria del combustible, y específicamente los sistemas que trabajan en el combustible, tengo entendido, y nos ha manifestado en varias ocasiones el presidente de Atrapi, y a ellos se les está cumpliendo la tarifa, o sea, el transporte del combustible está varado, porque no puede pasar por la carretera, el transporte pesado lo tiene prácticamente cerrado, están pasando vehículos, pero son vehículos livianos, y esto se tiene que resolver lo antes posible, ya lleva más de 48 horas, ya no puede continuar. ¿Se agudiza la situación a nivel nacional? Más que a nivel nacional, porque está concentrado aquí en los sectores específicos como el Nazmo, y en San Lorenzo, en Mojica, lo tenemos entendido, algunos problemas de todo, es más, está más orientado a la zona central, oriental y al ancho, ojalá pues que se resuelva esto para que no, para que no, para que no se expanda el resto del mercado. Sí, porque, sí, sí, cuando no se sigue parado, en las carreteras, ¿hasta cuánto puede costar nosotros sin combustible? No, 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 mire, quiero ser muy franco en eso, si esto no se resuelve, es muy difícil de que partemos para ver, digo, y todo eso. O sea, no va a haber combustible en la gasolina. Si no se resuelve el problema mañana, es muy probable que no tengamos combustible en Tegucigalpa. ¿Solo en Tegucigalpa? En Tegucigalpa, y el resto de las zonas orientales, el efecto se va hirviendo, pero se tiene que resolver el problema, más Tegucigalpa está bastante ajustado en el sur. Muy bien, compañeros, horas, nada más, para que existan...